Natalia Tellez sigue disfrutando de cada momento de su primer embarazo, fruto de su romance con Antonio Zavala, mismo que confirmó hace un par de días a través de las redes sociales. En esta ocasión, la conductora y actriz apareció junto a su amiga la periodista Paola Rojas, quien mostró el crecimiento de la pancita de Natalia en Instagram Stories. Ya te extrañaba, llevamos 100 años sin vernos. Se escucha decir a Natalia Tellez mientras abraza a Paola Rojas en los pasillos de Televisa Chapultepec. Ya sé, es que te tomaste unas semanas para irte a multiplicar. Muy bien, qué maravilla. Mira, mira, trae a su descendencia, respondió Paola entre risas mientras Nat presumía su tierno baby Bond. De acuerdo con la foto publicada por la actriz de telenovela, ¿recuerdas de mí? Su embarazo se encuentra entre el tercer mes de gestación, por lo que su debut como mamá será el próximo año. A pesar de que Natalia Tellez dijo en distintas ocasiones que no deseaba ser mamá, cuando conoció a Antonio Zavala sus intereses cambiaron y a un año del inicio de su romance esperaban ya la llegada de su primer bebé. Fue este lunes 20 de septiembre cuando la conductora sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba embarazada. Para ello compartió en su perfil oficial de Instagram un par de fotografías en la primera de ellas junto a su pareja y su perrito Güero y sosteniendo la prueba de embarazo positiva. Güero les quería dar una excelente noticia, pero como se quedó dormido se la damos a Antonio y yo. Vamos a ser papás y no cabemos de alegría. Confirmando con Claypool. Escribió Natalia al pie de la imagen.